Hola, buenos días. Mi nombre es Tomayra Tobón, instructora de capacitación con familiar. Hoy en tu cocina les voy a preparar mojis de cocoa decorados con crema chantilly y salsa de frutos rojos. Los ingredientes a utilizar son media taza de cocoa, tres cuartos de taza de agua, dos y tres cuartos de taza de harina, media taza de aceite vegetal, una y un cuarto de taza de azúcar, tres cuartos de cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato, dos huevos, esencia de vainilla y salsa de frutos rojos para decorar, cinco gramos de sal. Para esta preparación lo primero que tenemos que hacer es mezclar cocoa con agua caliente y disolvemos completamente y dejamos enfriar. Ponemos en un bol el aceite, los huevos, el azúcar, el bicarbonato y la soda, los mezclamos con la harina, la sal y cernimos sobre los líquidos. Ponemos por último la esencia y la cocoa que ya debe estar completamente fría. Mezclamos todos los ingredientes en su totalidad con una espátula porque no los debemos sobrebatir. Debe quedar una mezcla grumosita, no se preocupen si le vemos grumos. La temperatura de estos moffis ha de ser de 180 a 200 grados Fahrenheit, más o menos por unos 20 minutos. Ahorita vamos a servir los moffis, colocamos sobre el molde los capacillos o virutines. Vamos entonces a servirlos llenando las dos terceras partes con el batido. Llenamos una manga desechable. Los voy a llevar al horno a una temperatura de 180 grados Fahrenheit por espacio de 20 minutos. También podemos decorar con cualquier tipo de crema que ustedes encuentran en el mercado. Hay una gran variedad de cremas vegetales que podemos utilizar. Vamos a empezar a decorar los moffis con la crema. Le damos un terminado con la salsa de frutos rojos o con ajeas de colores. Bueno, esta fue la receta de hoy en tu cocina. Moffis de cocoa con crema chantilly y salsa de frutos rojos. Espero que la disfruten en familia. ¡Gracias!